Y la doctora Barbie Siemens. Vamos, Barbie. Esta es la locución femenina, Carla. ¿No les gusta que el tinelismo se haya apoderado, no? Y haya como cambiado las costumbres y las posturas? Es que las costumbres van a ser iguales. El jueves se vuelven a jugar. ¿Cuándo vas en una mesa vos con la familia y vas a estar discutiendo si Tinelli debería o no ser presidente del AFA? Digo, ha llegado a esos niveles. Barbie se queda. Yo me quedo, me quedo, me quedo hasta... Barbie se queda hasta el día de hoy, seguro. Barbie se queda hasta el 4 de enero. Acá, acá, la música de... ¿Cómo era? ¿Cómo estoy a por qué Barbie se queda con el horario? Ah, bueno.